¡Qué querés! ¡Aquí toda la vida! ¡Qué querés! ¡Aquí toda la vida! ¡Qué querés! Pues lo tenéis muy fácil. ¿Sabéis por qué? Porque depende única y exclusivamente de vosotros. Así que aquí estaré cantándoos hasta que queráis. ¡Muero! Es que a ver... ¿Quién me grita? ¿Quién me grita? ¡Muero! 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 Hoy también estabais por ahí, ¿no? ¿Dónde estáis? ¡Muero! Bueno, amigo, qué pena no haberle traído. Hoy está Luis Fonsi y me compuso esta canción. ¡Pero no lo haré despacito! ¡Yo me la podía haber dado a mí! Pero me dio esta, que es muy bonita. Espero que os guste. Porque, como todo, con el único corazón para todos vosotros. Por favor, con el único corazón. ¡Muero! 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 ¡Vamos! La sentencia está ahí, no lo puedes cambiar Lo que entiendes termina, quemándose Tiene sangre a querer muestra en tu corazón Que te llena, ¿y a dónde vas ahora? Ahora que eres fuerte A dejarte entre la gente Y negar lo que pasó Y aunque vas a solas Condenándote a la suerte Al repetir la historia La novia lo siente La novia se metí más que harás Sé que me has cobrado la culpa Qué cosa tuya se ha de desfrutar A quien más te ha querido salvar La sentencia está ahí, no lo puedes cambiar Lo que entiendes termina, quemándose Tiene sangre a querer muestra en tu corazón ¿Y a dónde vas ahora? Ahora que eres fuerte A dejarte entre la gente Y negar lo que pasó ¿Y a dónde vas las dudas? Condenándote a la suerte ¿Y a dónde vas a repetir la historia? Y a dónde vas a repetir la historia Y a dónde vas todo siempre Escribiste en la salida Siempre supe que un día Me mueverías la mano No te duelen nuevas vidas Y te casas nuevas vidas Tantos recuerdos, píjalo Lo que haces tú es un valor Ahora que eres fuerte A mezclarte entre la gente Y negar lo que pasó Ya no sé la sola Vas condenar tu día a la suerte Vas a repetir la historia Vas a abandonarlo todo y siempre Vas a repetir la historia Vas a abandonarlo todo y siempre Muchas gracias